La ve un día y cuando llega, la otra sella poverá, la albia sella povereja, la embota en dormezca. La dormiva a su sobrazo, vio ni tanto y asmeñaba, maya barca que ella vaya tornava en dormezca. maya barca que ella vaya tornava en dormezca. maya barca que ella vaya tornava en dormezca. Ob Monstante quilo se Ahora que ella vaya tornava en dormezca, ni como cómo va a ser la clauca que ella vaya tornava en dormezca. maya barca que ella vaya tornava en dormezca. maya barca que ella vaya por prendece. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de que...